El Espíritu Santo Un señor que padecía lo peor que le puede pasar a un ser humano Su único hijo había muerto Desde la muerte y durante mucho tiempo, no podía dormir Se despertaba por las noches y lloraba y lloraba En algunas ocasiones, hasta que amanecía Un día, entre sus sueños Se le aparece un ángel y le dice ¡Basta! ¿No crees que ya es tiempo que dejes de llorar? No puedo No puedo Sufro tanto ¡Basta ya! Le dijo el ángel con una voz Firme Pero con una infinita ternura Sé que extrañas mucho a tu hijo Dime ¿Te gustaría verlo? ¿Qué si me gustaría verlo? Desde luego Desde luego Suplicaba aquel hombre El ángel entonces Tomó a aquel hombre de la mano Y se lo llevó al cielo Ahora lo vas a mirar Dijo el ser celestial Quédate aquí un momento Y observe En ese instante Comenzaron a pasar Muchos niños Vestidos como angelitos Con sus alas blancas Y con una vela encendida Aquellos niños Entonaban cánticos celestiales Y el hombre Preguntó al ángel ¿Quiénes son? Y el ángel Respondió Son los niños Que han muerto En todo este tiempo Todos los días Hacen con nosotros Un paseo ¿Mi hijo está entre ellos? Preguntó el hombre Con mucha ansiedad Sí Afirmó el ángel Ahora lo vas a ver Y los niños Siguieron pasando Mira Mira Ahí viene tu hijo Y el hombre Miró a su pequeño Radiante Tal y como lo recordaba En la tierra Pero hay algo Que lo conmueve Y siente una enorme pena Y una terrible congoja En ese momento El niño mira a su papá Y tuvieron un encuentro Maravilloso Hijo 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 mío El padre Al darse cuenta Que su hijo No lleva la vela Encendida Como los demás Pregunta Hijo mío Hijo mío Mi pequeño ¿Por qué tu vela No tiene luz? No enciendes tu vela Como los demás Sí Claro que sí Papá Responde el niño Con cierta tristeza Sabes Cada mañana Enciendo mi vela Como los otros niños Pero cada noche Tus lágrimas Apagan la mía El hombre Abrazó a su hijo Con infinita Ternura Se despidieron Y el hombre Fue regresado Por el ángel A la tierra Había comprendido Que si bien es cierto Que las lágrimas Son el consuelo Del alma Cuando éstas Se derraman Sin cesar Se convierten En gotas De dolor Y sufrimiento Aprendamos A sobrellevar La pena Más dura Más amarga Y más dramática Recordemos Que el creador Es el refugio Y el consuelo A nuestras penas Pero él Nos necesita Con un espíritu Firme y animoso Para que le ayudemos A consolar A aquellos Que sufren Una pena igual Si has perdido A tu ser querido Puedes llorar Con las lágrimas Que brotan Del corazón Con las lágrimas Con las lágrimas Con las lágrimas Que se unen Puedes llorar Con las lágrimas Con las lágrimas Con las lágrimas Y el consuelo Y el consuelo Que se unen El consuelo Gracias por ver el video.